Que necesita apoyo? Yo! Apoyo Moral! Uh! Main! Team completo para mi! Vamos a matarlo? Tengo una cordera verde así que Me siento un día Lo veo, lo veo Hay uno en la punta de la casa, está tocadísimo Muerto el otro Hay uno abajo Ah no, ese es de otro team Viene otro team más al lado de nosotros al frente Cabros, cuidado Abajo de nosotros hay otro team Está muy buen Uff! ¿Quién es Fragón Reborn? Arriba de la casa hermano hay dos Arriba de la casa? No se nos fui yo Sí, en la celeste hermano Ah, en la celeste Buen corte ahí Si, si vale Si me lagué Está en la jaja, está en la jaja Concha tomare Que a uno no Ah, weón Me metí a hacer la partida No tienes nada en tu casa, por que queres que te diga? No se, ya tengo armas yo Tomaste algo? Yo no Tengo... Buenas Voy a dar un regalo aqui, de visita Que guay queres mate? Hay una que abajo de nosotros, wean Yo no tengo nada, wean Toma No estoy Gatillero ven pa'ca Es contigo Toma, lo mejor del mundo Pon que tomar Oye, vamos al cofre, en el medio gatillero, wean No Es la unica guardia que no podemos Tomar Me he trocado a disparar Que tenia, que tenia? Un subfusil, wean Toma Vale, vale Cuantos son? Alla, alla En e, en e, en e En e, cabros, los vienes por e Vale, 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 vale Alla hay otro, hay otro En 15, en 15 Dejame esa wea de ahi Dejame el loot, dejame el loot, wean Dejame el loot, wean Que no tengo nada Puta la weana rapa Dejame el loot, wean Buena esta wea Uy la wea que me hacen Buena Atras herman, atras, atras Muerte uno Atras, atras, lo vienes por la espalda, wean Y no tengo venda, conchito, wean Donde estan? Ahi estan Ahi estan Hola wea Tomen, cabrón Boom Se me la dio Que le esta comando a le dispara al tipo Ya le tengo exactamente 30 balas Acá hay una pocion Ah no, me la voy a tomar yo Porque tengo poca Acá hay una pistola mora, eh Por eso acaso Dejamela, tio, dejamela Hostia Esta en el segundo piso, gatiero Ahi te dije unas caras Vale, vale Estoy abriendo las cajas, municiones, alma El Mati es el de la segura No, si lo sospeche, por eso vine a abrir las cajas Vale, tio Hay una galleta Oh, yo recopro Uy, Scars, que rico Que rico, que rico, que rico, que rico Yo tengo Toma Acá hay uno Acá hay uno abajo Sabes que yo estoy bien, wean 77 balas tengo De su fusil tengo una 22 Y escopeta nueve Donde, wean Oye, una escalera hecha pa'l aire, wean Desde afuera ¿La vieron esa? De haber trampolín de salto Saltaron? En 200, wean En 200, wean No nos van a caer, wean Alla bajo el cofre, tio Hostia Cuidado Acá tiene que disparar, wean No, wean Uy esa escalera al cielo Parece que eso fue lo que se tiraron Si fue lo que se tiraron Queremos una de acá por mientras Pues no está mal la paquearse Si Ok si una escalera que ahora Ganémonos dos en cada casa Porque la otra vez nos vinimos por la Mantaña cuando estamos en una partida Y nos cagaron a todos juntos Dejen el puente nuevo en caso de algo Hace una lanzadera en el puente Que los culeo que le pones color Te hubieres subido por acá al lado Que pasa Si en Si Ahí mismo Y tenemos que cruzar para allá Vayan vigilando a todos los lados Quedan 13 personas Bueno ya no es Uhhh me llevo un flechazo Del amor Bastardo Lo vi con las manos la base Oye si no Hicieron otras escaleras gigantes Oye mira el drop Mira el drop hermano Ah no ahí se ve Bueno no se vea la caja Hay una base Acá al frente Donde esta Espera hay luz A lo mejor no vea nadie Acabas que la franqueara Yo quiero Que quiero Jajajaja Cómo te fue Uh uno cueña culeado Jajajaja Jajajaja El drop donde esta Nooo Noo Maticuleo Noo Te va a tener la granada de salta, concha tu madre ¿Qué había? Uh, un escar dorado buen, hoy también Ah Ah bueno el killer Buena buena crack Puto amo Más puto que amo, pero igual ¿Lo mataste a todo? Oh Pipazo hermano, pipazo Pues el respeto buen, voy a destruir esa para descargar Hay gente corriendo por N Si tienen franco o algo Por N Podrían darle Hay una pipa ahí igual, pero... Vamos a ver Vamos a ver Como nadie tiene el arma, Juan Está enguerrando allá, Juan ¿Y si lo llevamos? Muerto uno Mira, mira, hace el cupido Hace el cupido de allá Cupido, culia Se están haciendo la mea base estos, Juan Quedan 6 todavía Pero hay 3 muertos O sea, hay 3 en el suelo Ah... ¿Cuál? 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 No veo ninguno, Juan ¿Cuál? ¿Quién no da ni uno, Juan? Está ahí ciego, Juan ¿Dorada? ¿Quién me da bala? Yo tampoco tengo, Juan Oh, estamos en el medio del punto, Juan Hagamos una base grande Me da lo mismo No tengo nada, Juan Tengo 70 ya Pero para mí Cabro, es que dan 3, Juan Es que aparecieron de la nada, Juan Cabro, subanse una base, hagan alguna, Juan Todas las bases juntas, porque si destruyen una, no se caigan No más alta, no más alta No más alta, Juan Para que todos puedan morir Juan, estamos en medio del punto ¿Dónde están los Juanes? ¿Dónde están los Juanes? Reyes en todo el lado Pero en esa base Juan se los va a comer el punto Ahí están bajando Uno muerto Otro de acá Ah, lo voy a buscar cara de raja, Juan Que va uno Concha, tu madre se me quedó pegado Buena, buena Buena la caída Otro del bastardo, boludo Ah, voy a ir a buscarlo, Juan Buena GG Buena la caída Sigue corriendo Oye, hasta el terminado en la partida que eres el airdrop, man Jajaja